Como parte de las jornadas de esterilización canina y felina impulsadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, decenas de animales de compañía fueron atendidos en el ejido Peñuelas. Durante un recorrido por el lugar, el titular de la dependencia, Héctor Eduardo Anaya Pérez, resaltó las principales acciones realizadas en favor de las mascotas. Desde septiembre del año pasado, a la fecha, hemos realizado más de mil acciones en favor de los animalitos entre esterilizaciones, vacunas, estéticas caninas y atención clínica. Todos estos animalitos, si no hubieran sido atendidos oportunamente, pues ustedes saben que tenemos un problema de sobrepoblación canina y felina. Además de esterilización, se llevan a cabo jornadas de vacunación, atención clínica y estética y pláticas de tenencia responsable con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida tanto a los animales como a los dueños. Además, serán implementadas nuevas medidas para reducir los riesgos de extravío o atropellamiento de las mascotas. Ahora la caravana va a llevar gratuitamente collares y placas de identificación. ¿Con qué propósito? Para que si algún animalito, por alguna circunstancia, se extravió, ahora se tenga una mayor probabilidad de localizarlo y que regrese a su dueño, que regrese a su familia. Anaya Pérez enfatizó que este tipo de acciones son un referente a nivel nacional, de ahí que este programa sería replicado en el estado de Zacatecas. Sin duda, la caravana itinerante es una alternativa para los dueños que por condiciones económicas o por distancia no pueden llevar a sus mascotas a recibir atención clínica, lo que se traduce en bienestar y salud para estos compañeros incondicionales. Con edición de Yair García, Fernanda Granados, Quiero Noticias.